En la Casa de Colores, ubicada en Ciudad Juárez, en México, un grupo de 43 migrantes trans disfrutan de un refugio en el que pueden sentirse libres. Es que, como ocurre en Centroamérica y gran parte de la región, ser parte de la comunidad LGBT es sinónimo de discriminación y vulnerabilidad. Esto hace que muchos de sus integrantes armen sus maletas y se unan a la actual ola migratoria hacia Estados Unidos. Sin embargo, por su inclinación, no es fácil que las reciban en cualquier refugio mientras resuelven su situación migratoria. Esto llevó a Susana Coreas a fundar este albergue donde predominen las sonrisas, los tacones y los vestidos. Se empezó a convertir en algo grande que yo no me lo esperaba. Luego nos invitaron a ser parte de la red del albergue de aquí de Ciudad Juárez. Entonces se nos involucró. De a poco, las trans que han llegado a vivir aquí han ido acondicionando el edificio que previamente funcionó como hotel. De igual forma, cuentan con facilidades para lo que ellas necesitan, como espejos grandes, gran variedad de maquillaje y pelucas. Ignacio Díaz, activista mexicano, destaca que Ciudad Juárez se ha convertido en un lugar donde los LGBT migrantes han encontrado dignidad y por ello la incluyen como paso obligado hacia su sueño americano. El migrar de sus lugares de origen no siempre es nada más por tratar de ser quien somos, sino por estar cuidando nuestra vida, la vida de estas personas que vienen huyendo de ser asesinadas. Señala la directora de la Casa de Colores que el objetivo de todas, incluida ella, es cruzar al otro lado, ya que dice que volver a su lugar de procedencia sería una sentencia de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!